¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video Yo sé que ahorita no está Agus, pero él ahorita se está levantando, chicos Yo me levanté temprano, aquí estoy con Joaquín, hola bichas Miren, fuimos al salón, como ya ven estoy producida porque hoy es la revelación de nuestro baby Ay, esto que es tan hermoso, joder Así que nos tuvimos que levantar temprano para ir a arreglar y todo Miren, me hicieron ondas y me hice unas trencitas Miren, yo jamás me he maquillado tanto Bueno, no me he maquillado, me maquillaron Y saben lo chistoso que le dije al chico Pero es que me gusta el maquillaje así suave No, eso valió, miren, me pusieron brillo hasta en el pecho, en todos lados Pero se ve hermoso, o sea, no estoy acostumbrada a verme tan maquillada Pero en serio, me encanta, o sea, se ve muy bonito, miren Voy a enseñar Así que ahorita venimos al centro comercial rápido Porque tenemos que comprar unas cositas como para los juegos de la fiesta Así que aquí vamos a estar con Joaquín, vamos a comprar eso súper rápido Y ahorita son las 11.45 a la una, ya tenemos que estar en el lugar Así que acompáñenme, ay, estoy emocionada Chicos, es la primera vez que me parqué en un lugar de embarazada Un lugar muy especial, estábamos buscando parqueos Y dije yo, ¿será que habrá una cosa de embarazadas? Y miren VIP Gracias, bebé Bueno chicos, se logró Vamos un poco tarde Y su mami Pero Ah, no, aquí no era Oh, no, pues este es uno Dale Bueno chicos, ahí lo vemos Buenos días mi gente Hoy es un lindo día, está soleado Estamos en El Salvador Y acá estuvo lloviendo mucho Hoy Uy, estoy asinado la cara Me voy a hacer el nick y me echo un maquillajito Porque ando comiendo mucho chocolate Y a mí cuando como chocolate se me arruina toda la cara Pero Eso no es importante Sino que hoy va a ser la revelación de género De nuestro baby Así que No los voy a aburrir acá Solo me voy a ir a bañar Me voy a cambiar Y yo voy a estar ready para lo que nos esperan el día de hoy Así que acompáñennos Bueno, ya estamos bañaditos Y acá tengo el outfit del día de hoy Uff, 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 uff Miren lo que es esto Bien finito Vamos a ir hoy De color blanquito Este es como un beige Se podría decir Es como un blanco Pero tirando para cremita Así que ahora me voy a vestir Y vamos a ver como nos queda Pero Yo diría, me parece Bueno, ya llegamos ¿Dónde está el papi? ¿Dónde será? Mi amor, qué guapo Wow ¿Soltera? ¿Critan un bebé? Sí Miren, bueno Vamos a ver a los chicos Vamos, primero Ahí la voy con el dedito Uff Wow Hola Hola ¡Guau! Miren, hoy se bañaron ¿Sí? Mentira Mentira, mentira Dejemos hacernos buenos todos Los tipos Ay, los padrinos ¡Guau! Viven para lleno Los pibes ¡Shh! Miren, llevamos el camino ¡Mira! Hola Así que estén pendientes Chicos Estoy emocionada Y el papi Eso, eso Tranquilines Mira, vamos tarde Pero Vamos tarde Pero mira Pero vamos a hablar sobre el día Amor ¿Qué onda con este día? Saben que estaba lloviendo mucho Y miren O sea ¿Qué onda? Miren qué hermoso está el día El cielo todos estos días Estuvo negro Lleno de nubes Y hoy, mágicamente Apareció el color Apareció el color ¡Ay, chicos! Bueno, chicos Ya llegamos acá al lugar Estamos en la sala principal Y están todos los invitados En el patio Ya listos Y... Estoy nerviosa Estoy como emocionada Nerviosa Y bueno, chicos No hemos visto absolutamente nada Así que van a tener la primera impresión con nosotros No hay nada de la decoración Pero está súper lindo La gente ya se está sentando Esperaremos 20 minutos más Haremos un par de contenido acá Y nos vamos a ir Y vamos a ver la impresión Y a ver cómo están vestidos todos Yo sé No hemos visto absolutamente nada Solo entramos y nos escondimos Así que... Así que acompáñennos Nos vemos en un ratito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ya ven! ¡El ojo de la experiencia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita quiero hacer un tic-tac, o sea, voy a pasar con alguno, solo preguntando si creen que es niña o niño. Pueden decir como que hola, yo soy este o este, y yo creo que es niña o niño. Hola, soy una abuela y pienso que va a ser nene. Yo soy Joaquina y pensé que va a ser un nene. Hola, soy Mati y creo que va a ser nene. Hola, soy Arica y creo que va a ser niño. Hola, soy Pao. Yo soy Andrés. Yo pienso que va a ser niña. Yo pienso que va a ser niño. Hola, mi nombre es Roy. Mi nombre es Tim y yo pienso que es una niña. Yo pienso que es un niño. Bueno Nicole, te deseo lo mejor y de verdad que desde mi corazón, yo quiero que sea un niño, porque lo siento, así que el team del niño. Yo soy un niño, pero vamos a probar y significa adivinar el sabor. Es bien fácil. Ok, lo tengo que buscar. Son sabores ricos. Si, por supuesto. Ponemos esto. A ver. A ver,chenme, душ. Ahí va ¿Qué sabor es? Melocotón Melocotón ¿Qué sabor es? Banano Banano Está rico, está pegado Bueno chicos, como vieron el lugar está precioso Así que queremos agradecer a Luau Un súper agradecimiento a Luau que nos dio Social Club Nos dio este lugar precioso Miren, de verdad que aparte de hacer eventos hermosos acá O sea, se pueden venir a relajar un día A comer rico, a estar en la piscina Y pues miren, si quieren eventos De verdad se los recomiendo full O sea, ya vieron que el lugar está precioso Y también pues te atienden súper lindo Y la ubicación, hey, la ubicación está súper 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 bien Es un paraíso en el medio de la ciudad que queda Acá le vamos a dejar la ubicación para que cuando quieran venir a tomar algo Este va a ser el lugar donde nosotros vamos a venir siempre A tomar tragos, a disfrutarnos acá Así que quizá y quién sabe Nos encontramos algún día Ok, listas las cámaras Listas las cámaras Vamos a manchar todo este coso azul Ok ¿Hay nervios? ¿Estamos todos nerviosos? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿A gusto listo? ¿El público listo? Vamos a contar tres de sus juguetes, por favor ¡Tres, dos, uno! ¡Feliciendo con los siguientes! ¡Feliciendo! ¡Feliciendo con los siguientes! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! ¡Es un niño! 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 ¡Yo sabía! ¡Allá que es un niño! ¡Bien! Ya sabíamos que era niño ¡Se lo decían! Yo sabía que iban a ser un niño ¡Me amor! ¡Yo te quiero conocer! ¡Voy a llenarle muchos besitos! no voy a ser la tía el que aguenta bueno chicos ahora al fin después de tanto tiempo sabemos creanme que creanme que esto de verdad no lo puedo creer que aguantamos tanto tiempo sin saberlo acaba de cumplir 5 meses 5 meses supimos a los 3 meses y no nos aguantamos este día para que sea mágico como vieron me puse súper sentimental porque creanme que ya queríamos saber es súper especial es como que ya queremos ponerle el nombre ya quiero decorar de su cuartito así que ahora viene todo ese proceso y estamos agradecidos de que hayan formado parte de hoy de haber visto que vivieron la experiencia de esta aventura es una aventura es una nueva aventura para nosotros y yo a ver quien ganó entonces ganó a ti un niño así que ahí vamos a esperar chiqui que ya vienen camino y bueno agradecerle a ustedes que están ahí apoyando cada paso de nosotros y que esta familia siga creciendo si por ahí dice por ahí familia eclipse y 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